Si no le da el sol, no va a crecer Manténlo puro, men, nunca pierda la fe ¿Quién me dice lo que tengo que hacer? Old school, llevo aquí más años que el chino de la merced Tú reventando el ritmo, primo, cansado de lo mismo Mirando la cara de Mariano en la tele, la crisis último Con dos varas pa' medir, como el ministro de Hacienda Si quieres tener razón, como Paco Marbuenda A decir verdad, no me creo especial Solo digo lo que pienso y no te miento más que cospedal Es que influyen, encajo piezas en el Tetris Y si se me va de las manos, puedes llamarlo Project X Dime qué coño es más violento Quemar un contenedor o tener que buscar comida adentro Telebasura, venden miedo, estate quieto Y dan vergüenza a rappers de izquierda Chupándosela al ayuntamiento Lo poco que te queda de humanidad Se desintegra, estoy maldito Viajando a bordo de las perlas negras Mientras acabo mi tumba, dejo mis sellos Como cuando te vas de viaje Y te marcan el cuello No creo los ceros, los pongo en el top Pónmelo sin hielo, rappers necesitan Photoshop Estoy follando a pelo Tranquilo como viejos en el bar Tomando un magno Pillo el micro como si pillara un magno Barra libre De verdades Barra libre Demasiada mierda De verdades Hey yo Barra libre De verdades Pa' todas las edades Estamos matando la liga Como el Gal Mató a Berchales Como Aznar Mató iraquíes Como Baraká Bin Laden Satán está en la calle Así que no lo enfades Hey Vive sin miedo Pero con cautela Todo lo que sé Me lo enseñó mi suela Que nadie usa el poder En beneficio ajeno Ni el malo es tan malo Ni el bueno es del todo bueno Ni un tatuaje Te hace ser un delincuente Ni un traje Te hace ser decente Conozco a la gente Y lanzo pullas Como Flaver Que destruyan los altares Mundo pullas Con chavales Que siguen mis planes Ministro Huerta El lobo De Wallace Gae Espero un videoclip De necro Con las flos mariae No somos de los que caen Díselo bien alto Güey Vivo reales banda Los demás son fe Raspoi Te mando mi rap En un sobre Con esta crisis Sigo haciendo música De pobres Pero enriquece el alma Proyectando ideas Atrapamos gente Como agentes de la DEA Cada vez son más Los que se marchan fuera Antisistemas al gobierno Imponiendo la fuerza Una soga por cada corbata Y cuelgan como una piñata Huelga Pillo el micro Como si pillara un AK Barra libre Barra libre That real shit That real shit De verdades Real Impa music Barra libre Demasiada mierda De verdades El mundo cura por dinero Barra libre De verdades Barra libre De verdades De verdades De verdades Si pillan los códigos Las líneas se engordan Coño Vuelan más que Jordan Yo, Marcos Kini Yeah Fet the finest bitch I Mole Ge足 Las mágues Gracias.